Ay amigo de los años que has vivido Y de todos el que más has disfrutado Ay amigo para mi yo creo que todos Porque todos buenas cosas me han dejado Desde el primer cuando vi la luz de ti Que yo dormí en todos los brazos de mi madre Mi pincel no trae carezas y apapachos Con los hijos y regalos de mi padre Y conocí a una chica Lilde, muy hermosa Y la convirtió en la esposa de la madre De mis hijos, son mis hijos Mi alegría, mi mujer, mi adoración Ay amigo de los años que has vivido Y de todos el que más has disfrutado Ay amigo para mi yo creo que todos Porque todos buenas cosas me han dejado Desde el primer cuando vi la luz de ti Que yo dormí en todos los brazos de mi madre Y mi pincel no trae carezas y apapachos Con los hijos y regalos de mi padre Y conocí a una chica Lilde, muy hermosa Y la convirtió en la esposa de la madre De mis hijos, son mis hijos Mi alegría, mi mujer, mi adoración Ay amigo de los años que has vivido Cuando todos el que más has disfrutado Ay amigo para mi yo creo que todos Porque todos buenas cosas me han dejado Desde el primer cuando vi la luz del día Que yo dormí en todos los brazos de mi madre De los hijos, de los hijos, de las carizas y apapachos Con los hijos y regalos de mi padre Y conocí a una chica Lilde, muy hermosa Y la convirtió en la esposa de la madre De mis hijos, son mis hijos Una alegría, mi mujer, mi adoración De mis hijos, son mis hijos, de las carizas y apapachos Y la convirtió en la esposa de la madre